No. Estoy cansado de esto, Bajabas. Las mentiras, la violencia, tus aceites perfumados baratos. ¿No prefieres suicidarte? Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Jurgamos a los débiles o los karyas sombríos están perdidos. Esto no arregla nada. Aún así, que el sol encuentre algo digno entre tus huesos secos. ¡Vaya fuegos artificiales! Te tomaste tu tiempo. Estaba ocupada. ¿Qué habrá pasado con los otros mercenarios, los llamados marginados de Jun? Además, tenía que conseguirle a un prófugo pasaje a Meridian. Danos un segundo, Uthid. Chicas. Vaya día. Jamás imaginé que Bajabas caería en su propia trampa. Su muerte abre un maravilloso abanico de posibilidades. ¿Recuerdas Aitamen y Anasadi? El niño rey y su madre, tomados como rehenes en ocaso. Ahora que los sacerdotes que quedan luchan por el poder, pasarán a un segundo plano. Quiero sacarlos de ahí. Necesitaré tu ayuda. Secuestrar al rey Sol de los Karyas Sombríos no será nada fácil. No es un secuestro. Ellos quieren ponerse a salvo, en Meridian. ¿Cómo lo sabes? Me hice pasar por la doncella de Anasadi. Tiene miedo. Por ella, obviamente, pero más por Itamen. ¿Qué será de Uthid a partir de ahora? No te preocupes. Le has dado una segunda oportunidad y yo haré un buen uso de ella. Ocupará un puesto en Meridian como asesor militar. Con suerte ayudará a Abad a acabar con la insurgencia de los Karyas Sombríos sin derramar tanta sangre. ¿Qué va a pasar en ocaso ahora que Bajabas ha muerto? ¡Ay, va a ser glorioso! Los sacerdotes enloquecerán. Habrá peleas internas, embustes y puñaladas por la espalda en busca del poder. Y lo mejor es que estarán distraídos. Bajabas, tu vida trajo miseria, pero tu muerte es como una flor que brota en abundancia. ¿Qué necesitas para sacar a Anasadi e Itamen de ocaso? Con la muerte de Bajabas, lo de ocaso será muy sencillo. Yo me ocupo de eso. Lo difícil será que crucen la frontera con el solminio. Busca a mi amigo, Juadif Tresdedos, cerca de Costa Marcada. Contratea a su banda para despejar el camino. Lo único que deben hacer es esperarme. Si el tal Juadif va a despejar la zona, ¿para qué me necesitas? Contingencias, pequeña cazadora. Si algo sale mal, necesitaré a una protectora de confianza. A ti. Intentaré no decepcionarte. Los Nora dijeron que me ayudarías. ¿Nos vamos a Meridian? Solo si tú quieres, mi cielo. ¿Acaso tengo elección? No ninguna. Solo estaba siendo amable.